Eso toma. Baja, 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 baja. Un arma de fuego, guantes quirúrgicos y mochilas que le pertenecerían a sus últimas víctimas. Todo ello estaba en poder de estos dos sujetos, que serían integrantes de la banda criminal Los Raquetas del Agustino. La policía los intervino en la calle Alemania, en el Agustino, a bordo de este auto negro, que utilizaban para huir tras cometer sus atracos. Cayeron tras asaltar a una persona. Tras ser interrogados, entraron en contradicciones y cuando la policía abrió la maletera del vehículo, hallaron un arma de fuego y cinco mochilas robadas. Los detenidos fueron identificados como Wilder Alarcón, alias Flaco, y Juan Carlos Chukirima, alias Chato. Estos dos delincuentes ahora están en la comisaría del Agustino, pero otros integrantes de la banda criminal Los Raquetas del Agustino permanecen en la calle sembrando terror. La policía ya está tras sus pasos.